La presentadora ha querido dar su opinión en el programa radiofónico La Ventana sobre qué implica tener unos kilos de más y cómo esto afecta a las personas debido a la presión social. Tania Yacera ha participado este jueves en la ventana de la cadena SER, el espacio conducido cada tarde por Carles Francino, y ha querido dar su opinión acerca de la gordofobia, un tema sobre el que también han hablado Gabriel Rufián y Mara Jiménez. La que fuera presentadora de programas de Mediaset ha hablado sobre las críticas que recibió tras engordar y ha explicado qué fue lo que hizo que cogiera unos kilos de más. Para mí fue la búsqueda de la maternidad, dejar un hábito horrible como es el tabaco, engordar unos saludables kilos, no conseguir quedarme embarazada ni el primer año ni el segundo, entonces me dio por comer. Ha empezado explicando Yacera. Para mí se convirtió en una manera de convertirme en invisible. Con cada gramo, con cada kilo, con cada comida que yo ingería, me convertí cada vez en más invisible, menos apetecible para el campo en el que trabajo, que es la imagen, y era una manera de revelarme, ha añadido. Asimismo, ha destacado que la maternidad es muy solitaria y muy deprimente en muchos casos. Una manera de revolucionarme contra la cantidad de haters que tenía y gente que me decía obesa, muérete era comer más, ha explicado. La opinión de Gabriel Rufián y Mara Jiménez. El político también ha querido hablar en la SER sobre la presión de la gordofobia y ha confesado que una de las cosas que hace y que antes no hacía es meter tripa. Lo hago, sobre todo, cuando estoy en un sitio público para que luego no me saquen una foto con el barrigón, ha confesado Gabriel Rufián. Es una presión que yo ya tengo interiorizada y que es brutal, y ha añadido, asegurando que le parece terrible haber tenido que llegar a tal punto. Por su parte, la divulgadora Mara Jiménez, ha comentado que el término gordofobia surge a raíz de la antipatía que muestra a una persona por aquellas que tienen kilos de más. El miedo a engordar lo encontramos en la sociedad, porque si yo a una persona delgada le ofrezco la posibilidad de mañana amanecer con mi cuerpo esa idea le aterraría porque sabemos lo que supone a nivel social estar gordo, ha señalado.